Floricanto presenta Muy buenos días para todos. En el tercer domingo de Adviento, el domingo llamado Gaudete, que quiere decir alégrense, la alegría de seguir esperando al Salvador del mundo. Hoy, 12 de diciembre del año 2021, solemnemente celebramos los 490 años de aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe a nuestras tierras mexicanas. Del Nican, Mopogua. Juan Dieguito fue a subir al cerrito y vio a una señora que estaba allí de pie y que lo llamó para que se acercara a su lado. Su ropa parecía sol y echaba rayos y la piedra y los peñascos donde ella estaba en pie al recibir como flechas los rayos y la claridad parecían de esmeraldas preciosas, joyas parecían. La tierra relumbraba como los resplandores del arco iris. Los mezquites, nopales y las hierbas que por allí se dan parecían como de pluma de quetzal y sus tallos de turquesa. Las ramas, el follaje y hasta las espinas brillaban como el oro. En estos días, al amanecer el primero de diciembre, iniciamos cantando al agua guadalupana. Hemos venido rezando en honor a ella, pidiendo su intercesión, pero sobre todo, hemos estado celebrando el misterio de nuestra fe, en donde escuchamos la palabra de Dios para hacer lo que ella misma nos pide. Haga lo que Él les diga. Celebrar a María de Guadalupe es, en primer lugar, hacer memoria de que no somos ni seremos nunca un pueblo huérfano. La tenemos a ella como nuestra madre. Y donde está la madre, hay siempre presencia y sabor a hogar. Donde está la madre, los hermanos se podrán pelear, pero siempre triunfará el sentido de unidad. Donde está la madre, no faltará la lucha a favor de la fraternidad. Siempre me ha impresionado ver en distintos lugares a esas madres luchadoras que a menudo ellas solas logran sacar adelante a sus hijos, que nadie les arrebate a sus hijos, que nadie quite la vida de sus seres queridos inocentes. Así es María con nosotros sus hijos, mujer luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera, frente a la sociedad de la desidia y la dispersión, mujer que lucha para potenciar la alegría del evangelio, lucha para darle carne al evangelio. Mirar a la guadalupana es recordar que la visita del Señor que pasa siempre en medio de aquellos que logran hacer carne su palabra, pasa en aquellos que buscan encarnar la vida de Dios en sus entrañas, volviéndose signos vivos de su misericordia. Celebrar la memoria de María es afirmar contra todo pronóstico que en el corazón y en la vida de cada uno late un fuerte sentido de esperanza. Su presencia nos lleva a reconciliarnos, dándonos fuerza para generar lazos en nuestra bendita tierra mexicana, diciéndole sí a la vida y no a todo tipo de indiferencia, de exclusión, de descarte de pueblos o personas. floricanto lorica no lo no lo no no